Bueno, pues saludos a nuestro amigo Fernando de Argentina. Sé que hay más líderes también de Argentina, de México, Colombia. Si nos pueden decir de cuál país se están conectando, líderes. Estaría excelente. Reinaldo de Colombia, ¿verdad, Reinaldo? ¿No? Líderes de México. Pueden abrir sus micrófonos, no hay problema. Bueno, pues, antes de que iniciemos con la pequeña presentación de CryptoFuture. ¿Más o posibilidad? Sí, bueno. ¿No escuché? ¿No se escuchó? O bueno, alguien abrió el micrófono por ahí. Pero bueno, pues, vamos a iniciar con la presentación y bueno, pues, los líderes que, bueno, se van a ir sumando más líderes a la presentación. Y bueno, pues, vamos a iniciar este día con la presentación de CryptoFuture. Recuerden que esta presentación la estaremos grabando. Siempre quedan grabadas y las estamos compartiendo en nuestro canal en YouTube. Y bueno, las estamos compartiendo también en los diferentes grupos que tenemos en WhatsApp, los grupos de información. Y para los grupos de los socios que ya están activos en CryptoFuture. Una vez que las personas, bueno, invierten, nos vamos pasando al grupo abierto que tenemos en WhatsApp para que podamos interactuar todos los socios activos. Así es de que, bueno, y recuerden que esta presentación es únicamente para apoyar, para ayudar a los miembros de mi equipo. Y lo estamos haciendo, estamos haciendo esto por las mañanas, viernes, sábado, domingo y lunes. Siempre a la misma hora. Para que, bueno, las personas que no puedan ingresar al Zoom, que se hacen de lunes a viernes por la mañana, pues, lo puedan hacer durante el día. Y también así puedan conectar a todos sus invitados. Así es de que, bueno, pues, vamos a, primero vamos a hacer una pequeña presentación acerca de lo que es CryptoFuture. Y después vamos a ingresar a la plataforma para que, si necesitan conocer algo en cuestión de manejo de la plataforma, pues, se los podamos mostrar. En vivo, ¿no? Hoy, Ángela, buenos días de Colombia. Saludos hasta Colombia. Bastantes líderes también. Muy buenos, muy trabajadores los líderes de Colombia. Perfecto, vamos a iniciar con lo que es CryptoFuture. Bueno, pues, CryptoFuture es una de las mejores inversiones que hemos traído a, bueno, para nuestro equipo, ¿no? Ya saben que, bueno, la mayoría de ustedes ya nos conocen que nuestro, nuestro objetivo nunca ha sido el cazar, ¿no? No, no con una sola empresa. Nuestra estrategia siempre ha sido el diversificar y, bueno, tener varios proyectos donde nosotros podamos estar generando ingresos pasivos sin la necesidad de estar vendiendo productos, sin la necesidad de estar persiguiendo gente, reclutando gente para generar ingresos. En esta ocasión, pues, traemos o estamos presentando lo Crest CryptoFuture. Esta empresa, bueno, pues, está arrancando muy fuerte, está ingresando mucha gente. Recuerden que estos proyectos funcionan cuando tú lo sabes aprovechar al inicio, ya que, pues, prácticamente, como dice el dicho, no todos quieren con el nuevo. Así es de que lo nuevo siempre va a ser, va a ser lo que, lo que te va a hacer que tú logres excelentes resultados, ¿no? Cuando tú tomas una oportunidad, cuando están sus inicios, pues, las posibilidades de que tú logres algo grande está cuando tú eres de los primeros. Así es de que, bueno, pues, CryptoFuture cuenta con tres oficinas, la sede principal, la sede administrativa se encuentra en Londres, la oficina de estrategia de marketing se encuentra en Dubái y la sede operativa se encuentra en Liverpool. Saludos, Natalia, hasta España. Saludos a Mabel, hasta Perú. Bienvenidos, líderes. Bueno, una de las cuestiones que nosotros, unos puntos de los que nosotros analizamos antes de ingresar a una empresa, es ver, ¿no? El nivel de confianza que nos puede dar para que nosotros podamos compartir con nuestros líderes, con nuestros amigos, con nuestros socios. Es que, bueno, siempre haya una persona que esté dando la cara, ¿no? En todos los proyectos. Que cuente con oficinas físicas. Y muy importante, bueno, pues, que tenga un CEO, ¿no? En este caso tenemos al señor Tommy Lewis, el CEO director de CryptoFuture. CryptoFuture y tenemos a Ryan Wright, director tecnológico. Estas personas, pues, siempre, siempre dan la cara. Recuerden también que estamos en pre-lanzamiento. Ellos estarán, bueno, se estarán mostrando, pues, públicamente en el lanzamiento oficial. Y, bueno, pues, también están asistiendo a los Zooms, ¿no? Lo que es el CEO siempre está dispuesto a dar la cara, ¿no? Dar la cara y mostrarse en el Zoom, vía Zoom. Tenemos al cofundador Jeffer Rivera. Él es un experto. Bueno, tienes, la experiencia que él tiene es en el mercado de criptomonedas. Y también en los negocios multinivel. Los capitales de inversión que maneja CryptoFuture. Bueno, pues, lo que ellos tienen, aparte, vamos a hablar de lo que es, de dónde vienen las ganancias principales para CryptoFuture. Pero lo que ellos tienen, pues, es un portafolio de inversiones, ¿no? Este, para el 2019 tenían el 100% de sus inversores enfocados lo que es el trading deportivo, lo que se conoce como apuestas deportiva. Bueno, pues, este mercado, pues, sufrió mucho, ¿no? A consecuencia de la pandemia. También están o estarán dentro de los coches eléctricos. Lo que apoya a CryptoFuture y participan algunos proyectos vinculados a Tesla. Sabemos que Tesla, pues, es la empresa más grande, ¿no? De coches eléctricos. Es la empresa de Elon Musk. La mayoría de nosotros, pues, conocemos quién es Elon Musk, ¿no? Es una, es un multimillonario. Una de las personas más ricas, ¿no? El proyecto es que Reino Unido sea el primero en tener coches 100% eléctricos hasta el 2023. CryptoFuture será fundamental en este medio. También el Internet. Bueno, pues, CryptoFuture es la conexión 100% a Internet vía satélite, por lo que estamos invirtiendo fuertemente en el proyecto Starlink, que tiene como objetivo implementar un nuevo sistema de comunicación basado en Internet. Bueno, sabemos que la mayoría de las personas están, en estos momentos, están trabajando desde casa, ¿no? Y el Internet es y será ya la nueva modalidad, ¿no? De trabajo. Todos podemos estar trabajando desde nuestras casas. Y prueba de ello, pues, somos nosotros, ¿no? Ahorita, en estos momentos, y varios líderes conectados de cualquier país. Tenemos a Elon Musk. Una vez dijo, seré una gran responsabilidad por la popularización de las criptomonedas en el mundo. Tengo miles de Bitcoins. La empresa Tesla comenzará a aceptar Bitcoin como forma de pago y el modo oficial de Marte será Bitcoin. Sabemos que, bueno, pues, las criptomonedas cada vez más y más cobran más auge. Cada vez tenemos a más personas famosas, pues, ingresando al mundo de las criptomonedas. También empresas grandes. Y, bueno, cada vez se empiezan a adaptar, ¿no? El mundo cada vez se empieza a adaptar a lo que es las criptomonedas. Y esto cada vez será, prácticamente nosotros estamos siendo pioneros en lo que es el crypto future y también lo que es las criptomonedas. Cada vez somos los pioneros y tenemos esa oportunidad de que le podemos enseñar a otra persona a cómo se hacen estos proyectos, a cómo se utilizan las criptomonedas, cómo nosotros generamos ingresos con criptomonedas. Y de esa forma, pues, al ser nosotros pioneros, pues, las ventajas de capitalizarnos, de generar mucho dinero, pues, son mayores. Crypto Future cuenta con un amplio equipo de criptotraders que han desarrollado un robot que funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para, de esa manera, aprovechar al máximo y buscando absorber el 100% de las pérdidas de la banca de inversión. Pensando en ello, los empresarios de Liverpool están preocupados por la situación de la actual crisis económica mundial. Decidieron lanzar el proyecto a la audiencia mundial para ayudar a capitalizar y prosperar las familias a través de las criptomonedas. De aquí es de donde viene, muchos de nosotros, pues, nos preguntamos, ¿no? ¿De dónde vienen las ganancias que nos paga Crypto Future? Pues, Crypto Future cuenta con, aparte de que cuenta con un equipo de criptotraders, que están haciendo las operaciones manuales, también cuentan con el robot, con un robot que, bueno, pues, trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, este, pues, tienen un apalancamiento, ¿no? Aparte de que ellos están trabajando manualmente, también tienen un robot, cuentan con un robot que hace el trabajo en automático. No sabemos que los robots, pues, no se cansan, no es como, no son como nosotros, que trabajamos un par de horas y ya queremos descansar, ¿no? Ya nos queremos ir a la casa a descansar. Para los que no conocen lo que son las criptomonedas, bueno, el mercado de las criptomonedas es un mercado con más de 300 mil millones de dólares, un mercado, bueno, que apenas está por explotar. Existen más de 7 mil criptomonedas diferentes. Cada criptomoneda, pues, es hecha con un propósito. Algunas monedas, pues, solamente son inventadas, solamente nomás para jugar, para especular con el precio. Y, bueno, pues, aunque sean criptomonedas que no tienen ninguna funcionalidad, bueno, pues, las personas que conocen y saben cómo trabajar este tipo de mercado, pues, aprovechan para capitalizarse, ¿no? Entonces, existen miles de criptomonedas. Y, bueno, pues, se ha hecho un mercado muy rentable, ¿no? Y dinámico. La razón por la cual CryptoFuture cuenta con los mejores expertos en comercio de criptomonedas del mundo, donde unieron sus técnicas y conocimientos al sistema quantum con inteligencia artificial cognitiva para realizar operaciones las 24 horas del día con una media anual del 97% en aciertos. Por lo tanto, brindar resultados seguros a sus socios, los inversores, que somos nosotros. Recuerden que, bueno, pues, nos dicen que tienen el 97% de aciertos, más sabemos que todos los mercados, pues, no siempre, o en todos los negocios, no en todos los negocios siempre se gana. Siempre hay días que se gana más que otros días, pero, pues, la idea es de que las ganancias sean más que las pérdidas, ¿no? Eso es un verdadero negocio, que es un negocio que te esté generando ganancias y que no te esté generando pérdidas. Nuestro objetivo es, a través del mercadeo de ventas directas, formar el banco de criptomonedas más grande del mundo y, a través de él, dominar el 32% del mercado mundial de criptomonedas, haciendo de CryptoFuture un gigante del mercado actual. Al unir fuerzas y centralizar el poder de inversión, lograremos cada vez más los mejores resultados en el sistema financiero mundial, así entregar a nuestros inversores la mayor y más segura rentabilidad de la historia. Nuestra misión es, a través de esta oportunidad, queremos enseñar a generar ganancias justas, logrando así que el mayor número de personas cambie su vida y tenga el completo control de sus finanzas desde una computadora o teléfono celular conectado a la red global de Internet. Competir en igualdad de conexiones con los grandes bancos globales y los sistemas financieros tradicionales, utilizando únicamente nuestro Powerful Quantum System, nuestro robot con inteligencia artificial cognitiva. Los porcentajes que nos promete pagar CryptoFuture en pasivo van de un, es variable, va de 1.50 hasta un 3% diario. Recuerden que el 3% no es un porcentaje fijo, es un porcentaje variable. Así es de que sabemos que todos los mercados, como acabamos de comentar hace unos momentos, los mercados, ningún mercado, ningún negocio, te produce siempre las mismas ganancias fijas. Siempre hay días con más ganancias que otros días. Y bueno, recuerden que esto es un ingreso pasivo. Aquí tú no estás obligado a reclutar gente para ganar, no estás obligado a vender productos puerta a puerta. Esto es un pasivo que te está prometiendo la empresa. Es un pasivo muy grande, muy elevado, comparándonos a que si tú tuvieras tu capital ahorrado en el banco, que te estaría produciendo, no sé, un 2, un 3% por año, para que tuvieras una cantidad buena, digamos, más o menos notable ahorrada en un banco que te esté generando pasivos, tendrían que ser millones, no millones de dólares ahorrados, o millones de pesos, o millones de euros, para que tú puedas ver una ganancia no notable en tu cuenta de ahorros. En este caso, pues, en CryptoFuture, nos está dando, nos está dando hasta un 3% diario. Lo que nosotros, lo que en estos momentos, CryptoFuture nos ha estado pagando, y ahorita te lo voy a mostrar en unos momentos. Vamos a ir a la plataforma, nos ha estado dando arriba del 1%, entre el 1% y el 2% diario. Para invertir, lo podemos hacer desde, lo podemos utilizar, lo podemos hacer utilizando Bitcoin, Litecoin y Dogecoin. Sabemos que, bueno, pues, a veces las transacciones se ponen muy lentas, utilizando Bitcoin, y también a veces se ponen muy caras, las transacciones. Entonces, de esa manera, tratamos de utilizar Litecoin y Dogecoin. Te recomiendo utilizar esas criptomonedas, ya que, bueno, también las transacciones se confirman mucho más rápido. Sabemos que, bueno, pues, Bitcoin, pues, cuenta con una capitalización. Bueno, es la criptomoneda número 1, fue la primera que se lanzó al mercado y, bueno, pues, tiene mayores transacciones, ¿no? Y a mayores transacciones, pues, es más lenta la red, son más lentas las confirmaciones. El mínimo para retirar son 50 dólares de lunes a viernes. Los pasivos se pagan también de lunes a viernes. El cierre se hace o los pagos se hacen a medianoche. Hora de Liverpool, Inglaterra. Nosotros estaremos triplicando nuestro capital durante 200 días. Nosotros no nos tenemos que preocupar si la empresa nos paga el punto 50 o el 3% diario. El caso es que en 200 días, para una persona que no busca referidos, para una persona que quiere ingresar como pasivo, solamente como inversor, pues, solamente le toca esperar 200 días, ¿no? Este, 200 días hábiles, que son de lunes a viernes, aproximadamente 10 meses, ya está recibiendo su 300%. Esto quiere decir que en aproximada de tres meses y una o dos semanas está recuperando su capital y tiene otros seis o siete meses más para estar recibiendo solamente ganancias pasivas. Esto es para, este es el tiempo para una persona que no desarrolla equipo, ¿no? Que no hace red. La mayoría, pues, de nosotros no nos gusta buscar referidos, no nos gusta hacer nada, ¿no? Queremos ganar mucho, pero no queremos hacer nada. Entonces, el proceso es más lento, pero, pues, aún así es mucho dinero, ¿no? Comparando a lo que nos ofrece la bolsa de valores, comparando a lo que nos ofrece un banco. Y, bueno, podemos comenzar invirtiendo desde 50 dólares, 100 dólares, 300, 500, 1,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 y máximo hasta 100,000 dólares. No importa con cuál paquete tú vas a iniciar, con cuál paquete quieres probar. Muchos de nosotros, pues, tenemos miedo a veces de poner un gran capital, ¿no? Pero, pues, para que te posiciones y pierdas el miedo, puedes comenzar probando, ¿no? Con 50 dólares, prueba CryptoFuture. La idea es que te empieces a posicionar, ¿no? Si tú eres una persona nueva que apenas estás investigando acerca de CryptoFuture, la idea es que no te pierdas esta oportunidad y la puedas aprovechar desde los inicios, ya que, bueno, pues, está teniendo una excelente aceptación en el mercado y, bueno, pues, posicionate, ¿no? Para que, bueno, pues, si en algún momento decides armar equipo, te posicionas, te registras, pones una cuenta por 50 dólares para probar y una vez que tú veas, bueno, que te está cayendo derrame, veas que está ingresando bastante gente, pues, ya puedes incrementar tu paquete a uno mayor. Cualquier inversión que tú realices dentro de CryptoFuture te producirá, como dijimos, un porcentaje variable que va del 1.50 hasta el 3% de lunes a viernes. Supongamos que tú inviertes mil dólares, la empresa te está, te está devolviendo en porcentajes variables de lunes a viernes, te devolverá mil dólares, tus primeros mil dólares que fue el capital que invertiste y tienes dos mil dólares más que te estará dando en ganancias, ¿no? para lograr así triplicar tu capital o el 300% que es el ROI, que es lo mismo. Así es de que, bueno, para un total de tres mil dólares y así es, y es el mismo, es lo mismo para todos los paquetes, no importa en cualquier paquete que tú quieras invertir, la idea que es que aquí lo vas, lo vas a triplicar, si invierte diez mil dólares, la empresa te va a convertir esos diez mil dólares a treinta mil dólares, que serían veinte mil dólares más en ganancias pasivas, treinta mil dólares ya con tu inversión ya incluida. Para las personas que nos gusta armar equipo y nos gusta, bueno, pues tener grandes resultados y más rápido, contamos con un plan de referidos, no lo tienes que hacer, recuerda que puedes ingresar como inversor pasivo, esto es solamente para las personas que queremos y nos gusta ganar dinero más en grande y lo queremos hacer más rápido, aquí no estás obligado a buscar referidos para ganar, no estás obligado a hacer nada, no es opcional si tú lo quieres hacer, pero se te paga, no se te da una recompensa, todo trabajo merece su recompensa y bueno, pues CryptoFuture te recompensa con un tres por ciento, te recompensa con un seis por ciento por cada indicación directa, supongamos que una persona tuya invitada, invitado tuyo, e invierte mil dólares, no al momento que esta persona queda activa en CryptoFuture con su inversión, automáticamente ese mismo día la empresa te bonifica con 60 dólares que te acabas de ganar al instante, y esto también te lo puede pagar cada vez que una persona renueva su paquete, es decir, una vez que la persona llega a su tres, a su 300 por ciento de su inversión y renueva, te lo vuelve a pagar, te vuelve a pagar ese 6 por ciento y también cada vez que va subiendo de paquete, a veces nosotros ingresamos a estos tipos de proyectos, pues ingresamos para probar, ingresamos con 50, algunos ingresamos con 500, algunos con mil, algunos con 5 mil para probar, y una vez que vemos que el proyecto pues está funcionando muy bien, lo que hacemos es que vamos subiendo de paquetes y cada vez que vamos subiendo de paquetes pues se nos va, se nos van acreditando ese 6 por ciento de bono rápido. Contamos con un plan binario, con un bono binario que es del 8 por ciento para los líderes que tienen experiencia en esto, pues saben que el plan binario es uno de los planes que donde te puedes capitalizar muy rápido, no es el plan binario, es el, es uno de los mejores planes para hacer, hacer buen dinero si es que tú estás dispuesto a trabajar, tienes que trabajar para lograr, hay muchos líderes que tienen la mentalidad de bueno, este, me busco un líder que me haga, que me haga el trabajo y me quedo quieto, esa no es la idea líderes, esa no es la mentalidad correcta, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando para dar el ejemplo, no nosotros tenemos que siempre dar el ejemplo de que esto se hace trabajando, nada es gratis en la vida, tenemos que trabajar, en el plan binario se nos paga el 8% y bueno, pues para abrir el binario se puede abrir con cuentas de 50 dólares, los primeros, el primer binario, es decir, cuando tú registras a una persona a mano derecha y otra persona a la izquierda, estos, estos primeros no se te suman o no los cobras, no se te suman al binario, le suman a la otra persona para el derrame pero a ti no te suman para cobrarlos en el binario, ya empiezas a cobrar el binario a partir de esas, a partir de las demás cuentas, puedes abrir el binario con 50 dólares y siempre se nos pagará el 8% del equipo con menor puntaje, supongamos que el equipo izquierdo en este caso, el equipo izquierdo es el equipo con mayor crecimiento, es donde está nuestro derrame con mayor puntaje y tenemos al equipo derecho que es el equipo con menor puntaje, en este caso el equipo derecho generó 6 mil puntos, el 8% serían 480 dólares que nos estaríamos llevando dentro del bono binario. Esto es algo líderes que ustedes tienen que ver, que darse cuenta que bueno, pues CryptoFuture es una excelente oportunidad para que tú puedas generar excelentes ingresos, esta es una de las razones por la cual por la cual nosotros o yo en lo personal decidí desarrollar CryptoFuture es por este ingreso residual, ninguna de las empresas hoy en día que tú conoces o que yo conozco está ofreciendo este ingreso residual, esto es algo esto es algo aparte de lo que tú estás generando por tu inversión en pasivos, es algo aparte de lo que generas por referencia referencia directa, algo aparte de lo que tú generas por bono binario, algo de lo que tú generas por ir escalando rangos, esto es algo muy bueno que debes de aprovechar al máximo, ¿en qué consiste esto? Esto es repartido dentro de 15 niveles y es un residual que se nos paga sobre las ganancias diarias de su equipo dividido en 10 niveles, supongamos que una persona o un directo tuyo hace una inversión por mil dólares, supongamos que la empresa hoy pagó el 1%, el 1% de esos mil dólares serían 10 dólares diarios, entonces para los primeros, primero, segundo y tercer nivel, terceros niveles, tú estarías generando el 2%, el 2%, entonces el 2% de 10 de 10 dólares diarios serían 20 centavos diarios, no extra que se están acumulando para completar tu 300% pues más rápido. Para cobrar el residual de estos primeros tres niveles, pues no necesitas calificar para ningún rango, todos tenemos derecho para cobrar este 2%, pero para los niveles 4, 5, 6 y 7 nos pagan el 1.5% y aquí ya tenemos que abrir, ya tenemos que calificar o estar calificados en los diferentes rangos, como rubí, emerald, diamond, dobo diamond y para abrir los niveles 8, 9 y 10 estaríamos generando el 1% en residual y aquí bueno, pues ya tenemos que calificar para los rangos triple diamond, crowd diamond y crown ambassador que son los últimos rangos. Para los avances de rangos tenemos un excelente plan de recompensas, los primeros dos rangos no te bonifican, no ganas nada, no te bonifican con nada, es el rango pair, facturando 1000 puntos junto con tu equipo, no te llevas nada, logrando el segundo rango, facturando 5000 puntos, tampoco no te llevas nada, a partir del rango rubí, facturando 40,000 puntos junto con tu equipo, te llevas un premio por 1500 dólares. Una vez que llegas al rango emerald, facturando 200,000 1000 puntos, te llevas un premio por 2500 dólares. Una vez que alcanzas el rango diamond, facturando 500,000 puntos, te llevas un reloj Rolex. Una vez que logras facturar un millón de puntos, alcanzas el rango dobo diamond y te llevas un carro Mercedes. Una vez facturas 3 millones de puntos, alcanzas el rango triple diamond y te llevas un coche Porsche. Facturando 5 millones de puntos, alcanzas el rango crown diamond y te llevas un carro Lamborghini. Facturando 10 millones de puntos, alcanzas el último rango que es el crown ambassador y te llevas un yate. Todos estos premios como son el Rolex y el Mercedes tienen CryptoFuture, les tiene un valor puesto para que lo puedan valorar y se te pague en Bitcoin. Por ejemplo, para el premio del reloj Rolex, la empresa te lo puede pagar en Bitcoin, te lo tiene valorizado por $5,000. para el Mercedes, este Mercedes, la empresa lo tiene valorizado por $25,000 que se te puede pagar en Bitcoin. Para este carro, Porsche, la empresa lo tiene valorado por $50,000. Para este Lamborghini, la empresa lo tiene valorado por $150,000. El yate, la empresa lo tiene valorado por $500,000 que se te pueden pagar en Bitcoin. Vamos a leer unas cuantas reglas dentro del sistema. Sabemos que los retiros son de lunes a viernes y se te van a acreditar hasta tu wallet entre las 24 y las 48 horas hábiles que son de lunes a viernes. El retiro mínimo dijimos que era $50 y no puedes solicitar un retiro si es que tienes uno pendiente que no te ha llegado. El límite máximo que puedes retirar diario es el mismo valor de la cantidad que tienes invertida. No puedes retirar más si es que sobrepasas en ganancias la cantidad que tienes invertida. Esto es algo que a mí me gusta porque de esa manera si nosotros estamos ganando muy bien si nos está yendo muy bien con CryptoFuture pues estamos obligados a invertir más no subir nuestro paquete a un paquete mayor. Para la calificación del binario recuerda que debes de abrir por lo menos activar una cuenta por lo menos con 50 uno a tu pierna izquierda y otro a tu pierna derecha. Para cada activación nueva que se hace debemos pagar se pagan 10 dólares solamente para las primeras activaciones las nuevas activaciones para cada vez de que se hace un upgrade o subimos de paquete no se pagan esos 10 dólares solamente para las primeras nuevas activaciones y bueno podemos renovar una vez que llegamos o completamos el 300% de nuestras ganancias la comisión por retiro va de si retiramos diario nos cobran el 10% si retiramos semanalmente nos cobran el 7% si retiramos mensualmente nos cobran el 3% y bueno pues en ninguna parte de la plataforma hay una opción donde tú puedas elegir si vas a retirar diario o si vas a retirar semanalmente o mensualmente lo que la plataforma hace es que capta cada cuánto tiempo bueno estás tú retirando si retiras diario pues la plataforma te cobrará el 10% si la plataforma detecta que estás retirando cada semana pues te cobrará el 7% si la plataforma detecta que solamente retiras una vez al mes pues te cobrará el 3% así es de que bueno líderes aquí terminamos con la presentación sobre Crypto Future si estás invitado por alguien a esta presentación pues ponte en contacto con la persona que te invitó pídele solicita el enlace de registro para que puedas unir y puedas participar con nuestro equipo dentro de nuestro equipo en Crypto Future y bueno líderes si tienen alguna pregunta o invitados pueden abrir sus micrófonos y podemos contestar cualquier pregunta que ustedes tengan antes de que pasemos bueno vamos a pasar a lo que es la plataforma les voy a mostrar si alguien tiene una pregunta de cómo de la funcionalidad de la plataforma ninguna pregunta líderes acerca de la presentación alguna duda que tengan pueden abrir su micrófono sin ningún problema ha sido muy claro Víctor me parece la gente ha quedado atónita muchas gracias muchas gracias buenos días buenos días buenos días una consulta los pagos se realizan en BTC y el tiempo que tarda en llegar a la billetera de cuánto estamos hablando dentro de las 24 y 48 horas después de que se solicita el retiro fines de semana no cuentan solamente días hábiles o horas hábiles que son de lunes a viernes ok ok gracias si por por nada que no 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 Bueno, vamos a pasar a lo que es la plataforma CryptoFuture Una pregunta Sí, adelante Ahora empieza nueva, pero se puede asegurar que va a durar la empresa, que no va a caer o algo después de un tiempo y eso porque eso es el peligro, porque empiezan bien, pero después puede caer y quedarse con dinero o lo que sea porque yo estoy en Transinvesting y lleva dos años y está funcionando muy bien y a mí me da mucha seguridad y los CEOs van la cara y son buenas personas y parece que va a durar pero otras empresas no me fío tanto Sí, bueno pues Natalia nosotros, bueno en mi equipo lo que nosotros recomendamos bueno, nosotros tenemos bastante experiencia más de cuatro años invirtiendo en este tipo de inversiones y bueno lo que nosotros recomendamos a nuestros líderes es diversificar precisamente por eso para evitarnos un disgusto sabemos que bueno nada es eterno en esta vida todo negocio conlleva cierto nivel de riesgo y lo que nosotros recomendamos a nuestros líderes es que bueno si tienen miedo no invertir un capital muy fuerte no es invertir un capital que estén dispuestos a poner en juego un capital que no afecte a su economía personal a su familia que no sea que no inviertan un ingreso que necesitan no para vivir el día a día para que de esa manera pues podamos bueno disminuir el riesgo es lo que nosotros recomendamos a nuestros líderes siempre lo hacemos ya que bueno hasta el momento no ha habido no ha habido la verdad pues en el tiempo que nosotros llevamos en estas inversiones no ha habido una empresa que haya sobrepasado los dos años los dos años de existencia todas en cualquier momento pues terminan yéndose y la mejor manera de trabajar estos proyectos es tomarlos al inicio y ir diversificando armar un portafolio de inversiones que te vaya por ejemplo si una empresa supongamos que Trust Investing ya duró dos años podemos dejar a Trust Investing trabajando en pasivo o si armamos un equipo podemos dejar el equipo que vaya trabajando y nosotros seguimos buscando un proyecto supongamos que tú ya lograste facturar digamos mil dólares o cinco mil dólares semanales con Trust Investing te buscas un proyecto parecido a Trust Investing que te esté generando lo mismo lo que tú estás haciendo de esa manera es que estás disminuyendo el riesgo porque supongamos que si tú dependes solamente de Trust Investing el día que Trust Investing llegue a tener algún problema lo que nosotros queremos por supuesto que queremos que Trust Investing pues siga por muchos años pero lo que nosotros tenemos que hacer es preocuparnos por nosotros mismos entonces este lo que lo que debemos de hacer es irnos formando un plan de inversión un un portafolio de inversiones y que que de esa manera pues al momento de que nosotros no diversificamos pues estamos haciendo lo mismo como como si tuviéramos un empleo ¿no? que a veces a veces a veces confiamos mucho en un empleo y no queremos hacer otra cosa entonces al momento que nos despiden de un empleo pues nos quedamos sin ningún ingreso sí entonces lo mejor siempre es diversificar es lo que nosotros les enseñamos a nuestros líderes a no casarse con ninguna empresa ese es el error que que yo he visto o bueno yo también lo he cometido yo también formo parte de Trust Investing pero nosotros hemos visto con el tiempo con los años que llevamos de experiencia hemos visto que bueno pues ningún proyecto de este tipo ha sobrepasado los dos años nosotros quisiéramos por supuesto que ninguna se fuera que todas se quedaran pero siempre hay que debemos de aprender debemos de aprender a que bueno pues nada es eterno en esta vida todo negocio tiene cierto nivel de riesgo y bueno pues solamente los que arriesgamos somos los que tenemos la mayor posibilidad de ganar yo entré ahora en Profin Coin Plus con Tomás rotando no sé si estás tú también en Profin Coin Plus si Tomás este es un líder mío si y empecé ahora y está yendo bien pero con una inversión pequeña también de 50 dólares y y bueno a ver no sé si si me meto en otra con 50 dólares no sé si merece la pena tener dos pequeñas inversiones o solo estar concentrarme en una e invertir más en esa y y y y seguir con esa si me meto ahora en en esta no sé si es mejor o sí sí yo creo que es mejor que vayas diversificando como te dije este no es bueno no es bueno casarse con ninguna empresa aunque no sabemos lo que vaya a pasar en un futuro lo recomiendo permiso Víctor permiso Víctor qué tal hola Natalia yo también estoy en Trust Investing me parece una empresa que también es muy buena ahora bien yo justamente he analizado esto mismo que dice Víctor del paso del tiempo que ya hace dos años que está Trust Investing y hoy ya no estoy desarrollando red allí y decidí comenzar aquí con Crypto Future porque le di privilegio a este factor que es tan importante como el paso del tiempo al estar recién comenzando le veo un mayor recorrido pero insisto Trust Investing ha sido una gran empresa pero hoy por hoy a la hora de desarrollar gente de recomendar la inversión yo estoy recomendando más Crypto Future porque está en sus inicios y es bastante poderoso escapar eso quería decir gracias Víctor gracias Natalia ojalá que tomes una buena decisión y siempre estamos aprendiendo así que en definitiva yo te diría que pruebes siempre con una inversión en cada una y después en la que más confianza te genere desarrolles red pero siempre estamos aprendiendo en este proceso es que a mí no me gusta hacer red mucho no me gusta tener que buscar gente prefiero ingresos pasivos e ir reinvirtiendo y hacer interés compuesto y eso entonces para mí si tienes si estás pensando como inversora pasiva sí o sí tienes que estar en todas y Crypto Future debería ser una de ellas si eres si no armas equipo es más recomendable que diversifiques diversifiques de esa manera pues estás disminuyendo el riesgo de perder tu capital vale muchas gracias o todo tu capital sí perdón por la interrupción ah no 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 hay problema bueno este acá tenemos la plataforma de Crypto Future no sé si ustedes tengan una pregunta en particular líderes acerca del funcionamiento de Crypto Future aquí tenemos todo aquí tienes tu enlace de referidos tu enlace de registro solamente le das clic a este botón y se copia para que tú lo puedas compartir con tus líderes en tus redes sociales por defecto la plataforma te indica por cuál parte van a caer dentro del plan binario tus líderes no en este caso está seleccionado el lado izquierdo pero solamente le das clic al lado derecho right que dice right para que los posiciones en el lado derecho solamente le das clic tu enlace referido siempre va a ser el mismo nunca cambia para que selecciones el el que queda activo es el que está en azul lo que queda en blanco el que queda en azul en azul perfecto sí cuando tú activas un paquete cuando tú compras un plan dentro de CryptoFuture a veces donde quedan registrados los paquetes que nosotros solicitamos pagar ahí refleja que no está activo pero la manera que tú te puedes dar cuenta si está activo es que aquí dice plan recurrente o plan actual aquí dice cinco bots dependiendo pues el plan de 50 dice un bot el plan de 100 dice dos bots de esta forma pues te das cuenta de que tu cuenta ya está activa o ya se activó tu inversión y también en esta barra de progreso vas a ver si invertiste digamos 50 dólares al final en esta parte del 300% aquí va a decir 150 dólares que son las ganancias máximas que vas a estar recibiendo por una inversión de 50 dólares aquí ves el progreso de tu cuenta aquí ves las ganancias por ejemplo balance balance disponible balance available en este caso pues yo tengo 441 dólares que puedo retirar y aquí se van se va viendo todo el progreso de tu cuenta y aquí también ves la barra yo llevo el 44% 44% de ganancias y si eres una persona que bueno pues armas equipo armas red aquí vas viendo cuál nivel tienes en rango cuántos puntos te faltan para para subir a un rango cuántos puntos necesitas para subir a un rango para calificar a un rango perfecto para solicitar un retiro es muy fácil solamente vas a tu perfil en account y le das lo primero que tienes que hacer es agregar una wallet le das clic donde dice wallet en este caso yo tengo registrada una dirección de coinbase para mis retiros y para agregar una lo único que haces es que le das aquí pones en la descripción si retiras a coinbase en este caso yo puse que yo puse coinbase porque voy a estar retirando a coinbase pones aquí en descripción pones coinbase o si retiras a bitso en méxico pones bitso o puedes poner cualquier cosa no es una manera de identificar a dónde van a estar llegando tus pagos y bueno pues aquí pegas la dirección a dónde vas a estar retirando y después le das a safe una vez que le das a safe la plataforma te envía un correo electrónico para que verifiques y te pueda aprobar la dirección de cartera para que puedas estar retirando una vez que queda guardada aquí va a aparecer en donde dice approve va a aparecer yes para que tú puedas retirar usar esa dirección de cartera para tus retiros y también para los retiros necesitas solicitar una contraseña financiera solamente le das clic a este candado le das clic a este candado y después le das le das clic a submit new password te envían le das a ese botón y te envían un correo electrónico con una contraseña financiera esta contraseña financiera la puedes utilizar varias veces perdón la puedes utilizar varias veces para todos tus retiros o también la puedes editar a tu preferencia no aquí solamente ingresas la contraseña financiera que te envió CryptoFuture a tu correo electrónico en esta parte confirmas tu contraseña perdón aquí en esta en esta parte escribes la contraseña cual la cual tú vas a editar o o la cual quieres para tu preferencia y aquí la la reescribes no para confirmarla y le das a safe le das a guardar y esa contraseña la estarás utilizando siempre para todos tus retiros Víctor si se pueden cargar varias wallets verdad para retiros si puedes puedes guardar puedes si puedes guardar tener varias direcciones para que al momento de solicitar un retiro pues tú le indicas a la plataforma a donde quieres que te lo envíe y ahí ya le indico si es de Bitcoin o de Litecoin o de Doge por ejemplo o no no nada solamente pagan en los retiros solamente son pagados con Bitcoin solo con Bitcoin de verdad y por último la contraseña de finanzas hay que sí o sí darla de alta o por defecto ya viene una contraseña no es por sí o sí la tenemos que solicitar ok sí sí es 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 una contraseña que se solicita para poder realizar un retiro si si no si no tenemos esta contraseña no podemos retirar para realizar un retiro solamente venimos a la parte de withdraw de withdraw y acá vamos a acá ingresamos la ok permítanme voy a voy a ver si puedo acceder a mi a mi correo electrónico para que hagamos un retiro ahorita en vivo de la Sí, este es el formulario para solicitar el retiro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a solicitar un nuevo y bueno, vamos a hacer un retiro para que ustedes vean cómo se hace. Gracias. Perfecto, ya nos llegó nuestro código. Entonces vamos a WeDraw nuevamente. Tenemos 441 dólares para retirar. Aquí ingresamos la cantidad, 441 dólares. Y acá ingresamos, bueno, acá seleccionamos, ¿no? Aquí tú puedes agregar la cantidad de billeteras o direcciones de Bitcoin a donde te van a llegar los pagos. Solamente seleccionas, ¿no? Seleccionas la que, con la cual tú vas a retirar o a donde quieres que te envíen tu Bitcoin. Los retiros solamente se hacen con Bitcoin. Y solamente se hacen de lunes a viernes y dentro de 24 a 48 horas, pues pueden llegar hasta tu wallet. El mínimo, el mínimo para retirar son 50 dólares. Después le damos a confirmar. Confirmar. Y acá nos dice un pequeño resumen. No vamos a retirar 441 dólares nuestra dirección de Bitcoin. Y aquí vamos a ingresar la contraseña financiera. Ingresamos la contraseña financiera y le damos a confirmar. Y es así de sencillo, líderes. Ya ustedes pueden ver que aquí quedó nuestro retiro. Aquí nos dice que ya quedó realizado con éxito, ¿no? Ya es todo. Lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer nada más. Ya retiramos, ¿no? Para que ustedes lo tengan como modo de ejemplo. También como prueba como prueba de pago. Ya quedó todo ahí. Entonces, este si vas a Network después le das a Binary Tree para que tú puedas ver cómo vas dentro del plan binario, ¿no? Dentro del plan binario tú puedes ver en cuál pierna, en cuál lado está cayendo el mayor puntaje, la mayoría de puntos y puedes ver cuál es la pierna con menor puntaje para que, bueno, pues de esa manera vayas colocando a tus líderes y bueno, pues vayas desarrollando tu reclutamiento en la pierna más débil para que puedas cobrar el 8% dentro del plan binario. si vas a si vas a financiar después a ahí tú puedes ver el porcentaje o las ganancias que vas teniendo diarias. Aquí tenemos ya nuestro retiro mostrado, ¿no? Con fecha del día de hoy lunes 24 de mayo retiramos 441 dólares nos van a pagar 427 dólares nos cobraron un fee de 13 dólares perfecto ok perfecto entonces el pasivo de hoy aún no se ha apagado pero vemos este vamos a ver les voy a mostrar el profit ¿no? del día 21 aproximadamente o del día viernes fue del 1 del 1,003 ese es el porcentaje la plataforma no nos no nos está pagando ¿no? un porcentaje menor al 1% siempre es siempre está siendo o ha sido arriba del 1% un porcentaje muy muy bueno ¿no? un porcentaje sostenible rentable para un inversor pasivo esto es lo que le da sostenibilidad a la empresa ¿no? que no es un porcentaje de muy alto riesgo es un porcentaje que se puede sostener en el tiempo y bueno pues sabemos que pues entre más crezca CryptoFuture bueno cada vez pues los porcentajes pueden ir bajando pero no no nos debemos de preocupar ya que ellos nos prometen que una persona inversora pasiva pues puede triplicar su capital puede triplicar su inversión en 200 días hábil que son aproximadamente 10 meses que aún así bueno pues es un porcentaje muy bueno mensual no sé líder si tengan alguna pregunta ahorita acerca de la plataforma o nos empezamos a despedir y bueno pues nos vemos el día mañana es martes nos vemos el día viernes a la misma hora recuerden que tenemos el zoom lo vamos a compartir el zoom de hoy por la noche de lunes a viernes los tenemos compartiendo en los grupos en los diferentes grupos en whatsapp un saludo un fuerte abrazo si no hay más pregunta nos empezamos a despedir muchas gracias saludos familia que tengan un lindo día igualmente un fuerte abrazo líder fernando natalia señora natalia un gusto gracias mit un saludo un saludo no hay más un saludo un saludo